Se detiene el tiempo Cuando estoy contigo No hay lugar que importe más No hay apuros Allí no hay prisas Ir con calma está bien Los minutos se hacen horas Eso ya no importa Yo te quiero a ti Y eres todo lo que buscó Ven con tu poder Yo te quiero a ti Espíritu Santo Perdóname He estado ocupado Tratando de hacer Todo por mi cuenta Tu abrazo Es lo que he estado extrañando No lo quiero dejar ir Y los minutos se hacen horas Hola, muy buenas noches Y bienvenidos a esta nueva temporada De Noches de Adoración Esperamos que te hayas gozado La temporada anterior Tanto como nosotros Y por eso hoy queremos invitarte Si es la primera vez Que te conectas A que nos sigas En nuestras redes sociales Y si ya te conectabas Te pedimos que nos escribas Por el chat Que nos cuentas Cómo te ha parecido Y que nos escriban De donde nos están escuchando Queremos que este tiempo Sea un tiempo De adoración Solo tuyo con Dios Y por eso Señor Hoy queremos agradecerte Hoy queremos honrarte Alabarte Queremos adorarte Queremos pedirte Señor Que tú seas el invitado De honor en este lugar Que tu Espíritu Santo Llegue a cada casa A cada sala Señor Y que seas tú Obrando en nuestras vidas Señor Gracias Señor Jesús Amén Voy a adorar Voy a adorar Voy a adorar Voy a adorar Sé que algo sucederá Voy a adorar Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Levanta una alabanza, una alabanza genuina Levanta una alabanza y algo sucederá Levanta una alabanza por encima del problema Levanta una alabanza y algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sé que algo sucederá Si te busco, sé que te hallaré Si te llamo, me responderás Si a ti clamo, me responderás Algo sucederá Cosas que algo sucederá Cosas que otro no ha visto Cosas que nadie ha escuchado 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 Sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sé que algo sucederá Muy buenas noches a todos, hermosa Iglesia Manantial y todos los que se conectan a esta hora por YouTube, por Facebook, por todas nuestras redes sociales, estamos muy felices de estar en este tiempo de noches de adoración. Sabemos que Dios ha estado haciendo cosas sobrenaturales y como declarábamos hace un momento, cosas poderosas sucederán. Creo que hay pequeñas cosas en nuestra vida que no permiten que veamos el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Una de ellas son las heridas que guardamos en nuestro corazón. Por eso Proverbios 4.23 nos habla al respecto y dice Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de éste determina el rumbo de tu vida. En muchas ocasiones el corazón se hiere, se llena de cargas, se llena de ofensas, ofensas que cargamos en todo lo que hacemos. Las cargamos mientras trabajamos, las cargamos mientras comemos, las cargamos tal vez mientras estamos haciendo cualquier que hacer de nuestra casa. Y esas heridas empiezan a afectar tanto nuestro corazón, porque primero entran a nuestra mente y si nosotros permitimos bajan al corazón. Y cuando bajan al corazón empiezan a hacer mucho daño, tanto daño que se empiezan a convertir en una carga pesada que llevamos constantemente. La Biblia dice en Efesios 4.31 y 32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy es un día para quitarse, como dice esta palabra, esa carga, esa herida que está ahí en tu corazón y que te está haciendo daño, que te está afectando. Y aunque quieres disimularla y como que a ti no te afecta, sí te afecta. Porque aún cuando lees la palabra, y te lo digo porque me ha pasado y porque vengo de una sanidad muy reciente en mi corazón. Cuando lees la Biblia aún dices, esto debería leerlo aquella persona con la que tengo esta molestia. Porque mire lo que la Biblia dice y él no está practicando eso que dice la palabra. Y entonces estás haciendo cualquier cosa y estás cargado, llevas esa maleta, pero hoy es un día para soltar esa carga, para soltar esa herida. Luego dice, no vas a sentir perdonar, es una decisión, el perdón es una decisión. Mira, así yo te diga aquí con estas palabras tan bonitas y dulcemente que pudiera parecer, pero aquí donde me ven, me ha costado mucho perdonar, me ha costado lágrimas perdonar. Porque a veces las heridas se tornan tan fuertes en nuestro corazón, pero es necesario tomar una decisión. Cuando, cuidado, dice en Hebreos 12, no vaya a ser que brote una raíz de amargura y puedas perder la gracia del Señor. Por último, quiero decirte que una herida que no se cura se infecta y una herida que se infecta duele más. Entonces, aparte, empieza a oler mal y se pudre, es necesario que podamos perdonar. Por eso hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y que le expreses al Señor tu necesidad en esta hora. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy quiero abrirte mi corazón, expresarte que en mi interior hay dolor, ha habido soledad, ha habido rechazo, me he sentido mal por lo que me hicieron, he llorado, me he enojado profundamente y aún ni siquiera he sentido el deseo de perdonar. Pero hoy yo expreso perdón y vas a decir el nombre de aquella persona, si es tu esposo, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hijo, si es tu hermano. Di su nombre y expresa perdón en este momento, así te duela, así no sientas hacerlo. Di yo lo perdono, hoy expreso perdón, aunque me dolió, aunque sufrí, aunque me sentí sola, aunque me sentí solo, hoy expreso perdón. Y en el momento en que tú expresas ese perdón, la sanidad de Dios viene a tocar tu corazón. El Señor viene a quitarte esa carga y esa maleta que habías estado llevando por mucho tiempo. Y ahora te digo, el Señor te libera, el Señor te quita la carga, pero ahora te preparas para recibir lo mejor de Dios. Y todas aquellas cosas ocultas que tú no conoces, entonces una vez que perdonas, estás listo para recibirlas. Seguimos adorando al Señor. Señor, hoy queremos hacer de este lugar un altar para ti. Hoy queremos entregarte todo dolor, queremos entregarte toda carga. Todo aquello que nos aflija, Señor, hoy lo entregamos en la cruz. Hoy queremos venir a ti, Señor, completamente rendido, Señor, sin ninguna pared, sin ninguna puerta. Hoy queremos alabarte y adorarte con un corazón genuino, con un corazón dispuesto, Jesús. Te lo entrego todo. Llena mi habitación, hazlo ahora. No vine hoy aquí, por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a las olas puedo adorarte. Te derramo el perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso. Para poder hallarte en mi lugar secreto. No vine hoy aquí, por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a las olas puedo adorarte. Pues no hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a las olas puedo adorarte. Te derramo el perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada. Perfecto fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Pues no hay lugar Que se compare No Señor Y donde a solas Yo puedo adorarte En mi Señor Pues no hay lugar Que se compare No Donde a solas Puedo adorarte Aquí puedo adorarte En mi Señor Y amarte Derramo nuestro perfume No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecto fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto En mi lugar secreto En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecto fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte Para poder hallarte En mi lugar secreto Y en mi lugar secreto Yo te adoro hoy Señor No hay lugar que se compare A tu hermosa presencia No hay lugar secreto Y hoy derramo mi perfume Y no me importa nada más Y derramo mi perfume Y derramo mi perfume En tu presencia mi Señor Y pues no hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Señor Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Pues no hay lugar que se compare No Y donde a solas puedo adorarte Solo tú y yo Señor Pues no hay lugar que se compare No se compara Y donde a solas puedo adorarte Y donde a solas puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y donde a solas puedo adorarte Y en mi lugar secreto Derrame, derrame mi perfume Y no me importa nada, solo tu Señor Que es igual a ti, que es igual a ti Señor Perfecta fuerza tu Quiere hacer eso Para poder ayudarte En mi lugar Derrame el perfume Sin que me importe nada No hay nada en ese mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fuerza cru La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay nada en ese mundo Mi Cristo Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo Consuelo Refugio Torre de fuerza y poder Todo mi ser Y lo que es yo soy Nunca se sintió Nunca se sintió Canta el Señor Toda la creación Honra y poder Majestad Majestad sea el Rey Montescarán Y el mar rojirá Al sonar De su nombre Y canto con gozo Al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas Me das Señor Mi Señor Mi Señor Mi Grisón Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo Refugio Torre de fuerza y poder Y todo mi ser Y todo mi ser Y lo que yo soy Nunca se sintió Torre de fuerza y poder Y canta el Señor Toda la creación Honra y poder Honra y poder Majestad sea el Rey Montescarán Y el mar rojirá Al sonar De su nombre Y canto con gozo Al mirar tu poder Por siempre Por siempre yo te amaré Y lo haré y diré Incomparables promesas Las velas Señor Y canta el Señor Toda la creación Honra y poder Honra y poder Majestad sea el Rey Montescarán Montescarán Y el mar rojirá Al sonar Al sonar De su nombre Canto con gozo Al mirar tu poder Por siempre Por siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas Me das Incomparables promesas Me das Incomparables promesas Me das Señor Incomparables promesas Oh 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 ¡Suscríbete al canal! La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reina Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es el poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús y Rey Poderosos son nombres, incomparable es Él Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, no hay otro nombre Desde lo más profundo de nuestro corazón te cantamos Y canta al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Y montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Señor Gracias Dios Tu presencia arropa hoy nuestros corazones Tu presencia consume Sin el altar te encontramos Vamos Llévame ahí Llévame ahí Y si buscas una ofrenda Está aquí Me entrego a ti Seré un sacrificio Vivo para ti Eres fe Que refira Consume todo en mí Yo quiero ser, probar Y purificar Ven toma lo que has deseado Mi vida aquí está Si tu gloria está Si tu gloria está en la puerta Entra aquí, desciende aquí, Dios tu fuego nos consume Tú me llénanos Llénanos Arde Señor Seré un sacrificio Vivo para ti Eres fuego Eres fuego que refina Eres fuego que refina Consume todo en mí Y yo quiero ser Y yo quiero ser, probar Y purificar Ven toma lo que has deseado Mi vida aquí está Oh, límpiame, purifícame Oh, límpiame, purifícame Quiero arder por ti Solo por ti Solo por ti Tómame, sacrificio seré Tómame, sacrificio seré Quiero arder por ti Quiero arder por ti Tómame, sacrificio seré Solo por ti Tómame Su sacrificio seré Quiero arder por ti Solo por ti Lícame Purifícame Quiero arder por ti Solo por ti Tómame Su sacrificio seré Quiero arder por ti Solo por ti Lícame Purifícame Quiero arder por ti Solo por ti Tómame Su sacrificio seré Quiero arder por ti Solo por ti Solo por ti Quiero arder por ti Quiero arder por ti Eres fuego que refina Consume todo en mí 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 Y yo quiero ser probado Purificado Toma lo que has deseado Mi vida aquí está Y yo quiero ser probado Purificado Toma lo que has deseado Mi vida aquí está Yo quiero ser probado Purificado Toma lo que has deseado Mi vida aquí está Gracias Dios Estamos muy contentos De poder estar una vez más aquí Y le damos gracias A todas las personas Que estuvieron acompañándonos Hoy En esta segunda temporada En esta apertura De Noches de Adoración Muchas gracias Y que Dios los bendiga Y nos vemos Próximamente Amén Y Amén 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 Mi Cristo Mi Rey Mi Rey Nadie es como Tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor